Hoy te mostraré cómo instalar el aparato para ojales, estas son las partes que lo componen, dos tornillos, una lámina y el aparato. Para iniciar vamos a retirar la aguja, el pie y la lámina. Esta la volvemos a colocar una vez que hayamos retirado los dientes. No olvides guardar muy bien cada uno de los tornillos. Retiramos el anillo de la aguja a pura presión y colocamos el que trae el aparato para que se recargue la palanca. Volvemos a colocar la aguja y apretamos. Verificamos que la aguja entre dentro del orificio y la atornillamos. Colocamos cualquier tipo de cinta con el objetivo de que no se nos mueva cuando estamos trabajando, ya que si esto pasa podemos romper la aguja o achatarla. Colocamos el aparato tal como lo están viendo, lo atornillamos y hacemos unas pruebas. Ahora sí metemos la tela y hacemos nuestro ojal. No olvides suscribirte para más videos como este. Nos vemos a la próxima.